Y el día 13 de enero del presente año, siendo las 19.45 horas, personal serenazgo fue alertado por el operador de base en que en una vivienda ubicada en el Girón O'Hins, frente al hospedaje El Dorado, se encontraba una persona quien presuntamente presentaba síntomas de esquizofrenia y o poseída. Según la denuncia formulada al dirigirse al lugar, se encontró en el interior del domicilio a un joven de nombre Paul Alexis Guerrero Távara, de 19 años de edad, con DNI número 73-85-9133, domiciliario en la calle Pedro Silva Arevalo, Manzana Lote 4, del distrito de Bellavista, provincia de Suyana, Piura, donde efectivamente se pudo apreciar que el joven, al parecer, se encontraba con síntomas de esquizofrenia o al parecer estaba poseído, dice la propietaria del inmueble, la señora Vanessa Ruiz Zárate, manifestó que el joven es su inquilino y que desde las dos de la tarde del día de ayer mostraba, pues, comportamientos extraños, como vociferar palabras incoherentes, como ver almas negras ingresar a su cuerpo, sus ojos se le volteaban, habla de una manera diferente, no normal, ¿no?, como es su voz de él, así como un comportamiento, pues, agresivo por parte de los propietarios del inmueble, optaron por amarrarlo en un mueble de la sala de la casa, ¿no?, a solicitud de la propietaria, antes mencionada, fue conducido a la iglesia ubicada en la organización San José, donde el padre Tomás, donde el padre Tomás, pues, procedió a realizar una sesión religiosa, logrando tranquilizar al mencionado joven, dejándole a cargo de la propietaria para su cuidado respectivo. Pol, no habla yo. ¿Por qué? No, Pol. Ay, es que también tú no sé por qué son... ¿Su DNI no sabe dónde estás un... Su DNI, por un momento. Ahorita te he buscado su DNI, por favor, para poder, este, tomar la mochila. ¿Dónde está? Ahora sí tienes. Ahora la reacción, pues. ¿Dónde está la mochila? Ahí está, pues. Pol, ¿cuántas tú? ¿Regresaste? Ya. Ya no sé. Ya llora, llora. Ya no llores, ya llora, llora. Yo tengo que ser más. Sí. Sí, cuando las personas no son bautizadas... No, no están bautizadas. No están bautizadas. ¿Hijo, no está? No está, hijito, no está. Ahí lo más, ahí lo más. Ahí lo más, ahí lo más. Ahí lo más. Ya, ya, ya. Pol, Pol, regresa. Paul, ahorita te vamos a ayudar ya? Tranquilo. Él era normal, así como usted. Un momento otro. Un momento otro, así. Ya lo ves a la niña, así. Eso es lo que me dijo la señora. Un momento se le pasa y luego puede. ¡Aroja! Ya. Se golpea las paredes, golpea. Hay una miedo que se hace daño. ¡Ayuda! 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 Hay un familiar para que venga con un... No, es que le están a Zullana. Zullana está. No, acá no. Están a Zullana. Está venido solo. ¿Qué? ¿Pero él viene solo? Yo soy inquilino. Es inquilino. Es un inquilino. Ya hemos ido a la iglesia, pero no quiere venir el padre. Dicen que va a llegar el padre Tomás. Él puede hacerme. No, no hay nada. El padre Tomás. Tomás, el gringuito. Ah, ahorita en la oficina está dijo hoy día, que tenía que ir de la noche para ver. Ah, si van a la iglesia y lo buscan al padre Tomás, para que venga. Por favor, para que le ayude al chico. Ah. El chico está desde ayer. Y ayer, delante en la mañana, ayer en la mañana hablaba, te vas a morir, te vas a morir. No, 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 no. No, 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 no. Tranquila. No, no. No, no, no. Lo voy a matar a todos. ¡Ahhh!